¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 142 del manga de Shinesaw Man. Y en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que una vez más Fujimoto nos deja a las puertas del conflicto entre Denji y los híbridos. Aunque eso sí, en este capítulo se nos presenta donde se va a llevar a cabo la masacre, ya que sí, al parecer serán un parque de diversiones. Además de que también pudimos conocer un poco mejor a Fumiko, lo cual honestamente me llamó mucho la atención. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 142 está titulado El Club de Fans de Denji, haciendo referencia a que en este capítulo dos personajes van a declarar su fanatismo por Denji o por Shinesaw Man, de acuerdo a quien sea. Y bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo de primera instancia, se nos dice un descanso en medio del caos, encontrándonos, como mencioné anteriormente, en un parque de diversiones, donde vemos a muchos civiles felices. Obviamente esta simplemente es la calma antes de la tormenta, mostrándonos todas las vidas que estarán en juego en el próximo combate que se llevará a cabo. De esta manera se nos revela que Denji se encuentra junto a Nayuta, la cual está en un juego mecánico. Además de que también junto a ellos se encuentra la mismísima Fumiko. Como siempre, Denji se encuentra completamente desanimado por la situación, a lo que Fumiko le dice, al final no te uniste a esa iglesia, ¿no? Pero Denji le responde, tranquila, no pienso transformarme en la vida. A lo que Fumiko con su actitud de siempre dice, ¡Qué mala suerte! Seguro convertirse en Shinesaw Man es increíble. Todo el mundo te alaba y te respeta. Un placer inalcanzable para nosotros, el resto de los mortales. Pero Denji bastante desanimado le dice que también tiene sus cosas malas. A lo que Fumiko responde, ahora que lo dices, preferiría morirme antes de que me pusiesen una cámara en el baño como a ti sinceramente. Esto deja completamente impactado a Denji, ya que se da cuenta de que al parecer lo han estado espiando en el baño. De esta manera Fumiko se arrepiente ya que dice que se suponía que eso era un secreto. Por lo que le dice a Denji que haga como si no lo hubiera escuchado. De esta manera Denji sigue completamente molesto por la situación diciendo que es increíble y son lo peor. Ya que obviamente Denji en el baño es donde hace sus movimientos prohibidos. Así es maldición, Denji ni siquiera tiene privacidad. A lo que Fumiko sigue muy preocupada ya que dice que se acaba de meter en otro problema. Mientras que menciona que el pulpo una vez más se va a enojar con ella, por lo que todo esto es un asco. Obviamente refiriéndose a Yoshida. De esta manera Denji se queja completamente con Fumiko diciendo que primero lo toquetea y ahora lo espía en el baño. Por lo que sin duda alguna Fumiko es una acosadora de manual. A lo que Fumiko responde quien querría tocarse la Shainsaw Man. Y no soy ninguna acosadora, yo solo soy una fan. A lo que Denji dice que no cree nada de esto, ya que todas las chicas que se le acercan le tienen asco. A lo que Fumiko responde que en parte si tiene razón ya que al fin y al cabo Shainsaw Man abandonó a su suerte a sus padres. Después de escuchar esta frase Denji queda completamente impactado por la revelación. A lo que Fumiko continúa diciendo. Antes vivía con mi familia en el barrio donde Shainsaw Man se enfrentó al poseído pistola. La casa se nos cayó encima mientras estábamos cenando. Y cuando me arrastré como pude fuera de los escombros, Shainsaw Man estaba luchando contra el poseído. Me dejé los pulmones gritando para que rescatara a mis padres de los escombros. Pero supongo que no pudo irme por culpa del estruendo de sus motosierras. Ni siquiera se giró para mirarme. A lo que Denji simplemente pregunta si sus padres están vivos. Pero Fumiko confirma que no, ya que ellos fallecieron. Pero le dice a Denji que no tiene que preocuparse. Ya que no considera a Shainsaw Man un héroe ni un dios. Además también vio el momento en el que Shainsaw Man recuperó su forma humana. El cual estaba llorando diciendo fue ahí cuando me di cuenta de algo. La persona a la que mataban una y otra vez mientras luchaba contra los demonios no era más que un niño. Así que en ese instante decidí que debía ayudarlo con todas mis fuerzas. Soy una gran fan tuya. No de Shainsaw Man sino de Denji. Y bueno la verdad es que sin duda alguna esta historia está bastante genial. Pero lamentablemente después de escuchar esto creo que Fumiko va a morir en este arco. Hay muchísimas posibilidades de que la perdamos sin duda alguna. Aún así el trasfondo de Fumiko me parece súper interesante. A pesar de que Shainsaw Man no salvó a sus padres. Ella logró comprender el esfuerzo que Denji estaba haciendo. Y es por eso que a final de cuentas se convirtió en su fan. Sin duda alguna algo increíble. Además de que también ese flashback al demonio pistola sin duda alguna me dolió. Pero bueno regresando al capítulo. En ese momento después de revelar que es fan de Denji. Observamos que aparece Barm. El cual menciona en ese caso podría decirse que yo soy fan de Shainsaw Man. Sentándose a un lado de Denji. Para continuar diciendo me quito el sombrero ante la seguridad pública de este país. Me ha costado lo que no está escrito llegar hasta aquí sin ser visto. Preguntando rápidamente Denji que demonios es lo que quiere. A lo que Barm con su característica tranquilidad dice mira. Una prueba de que soy fan. Tengo un mechero de Shainsaw Man. Ya dije que deberían de darle regalías a Denji. Hay demasiados productos de Shainsaw Man. Y parece ser que él no se gana nada. Pero bueno Barm continúa diciendo. Y como fan que soy me gustaría que atendieses mi petición. Tengo unas ganas tremendas de ver luchar a Shainsaw Man. De que corte demonios, los masacre con sus motosierras. Y que lo deje todo destruido. De verlo sufrir, dudar, morir. Y aún así resucitar y alzarse de nuevo. De esta manera diciendo. Mi instinto me dice que de un momento a otro aparecerán unos demonios. En la planta baja de este edificio. Y es muy probable que la gente grite lo siguiente. Ayuda Shainsaw Man. De esta manera terminamos el episodio en la planta baja. Donde se nos muestra que se encuentran el resto de los híbridos. Los cuales habían hecho un plan en el capítulo anterior. Para comenzar una masacre. Mientras se nos dice. Un caos se cierne. Un mal creciente. Observando a los híbridos en frente de unos niños. Por lo que si. Se viene uno de los momentos mas perturbadores de Shainsaw Man. Sin duda alguna veremos una masacre brutal. Ya que de primera instancia. Creo que Denji va a dudar mucho respecto a la decisión. Ya que hay que recordar que justo también en el parque de diversiones. Se encuentra la misma Nayuta. Y como recordaremos. Le advirtieron a Denji. Que si el se transformaba en Shainsaw Man. Nayuta iba a pagar todo esto. Por lo que sin duda alguna. La decisión de Denji va a ser bastante importante. Además de que también la historia de Fumiko. Podría cobrar relevancia. Ya que como sabemos. Denji no se preocupa mucho por las bajas normalmente. Enfocándose más en los gatos. Que en las personas. Pero en este caso. Tal vez después de escuchar la historia de Fumiko. Él sienta que tiene la responsabilidad. De salvar a la mayor cantidad de personas que pueda. En este caso. Siendo niños los que están siendo amenazados. Por lo que yo creo que si o si. El regreso de Shainsaw Man está cerca. Aunque no sé que tanto el amor a Nayuta. Lo haga resistirse. Probablemente primero intervenga seguridad pública. Ya que como el mismo Barnes menciona. Al parecer están rodeados de esta. Por lo que muy probablemente. Ellos sean los primeros que intenten enfrentar a los híbridos. Incluso es posible que Asa Mitaka. También llegue al lugar antes. Y cuando todo parezca perdido. Denji tome la decisión. De regresar como Shainsaw Man. Al menos lo que si espero. Es que en el próximo capítulo. Ya comiencen los golpes. Ya que sin duda alguna. Creo que hemos estado esperando esto por mucho tiempo. Y se vienen cosas espectaculares. Lo único que si me preocupa. Es que todavía no hay rastro. De los híbridos más importantes que queremos ver. Así es estoy hablando de Kwanzy y de Reze. Pero bueno. Espero que lleguen a aparecer. En algún momento de la historia. Pero bueno. Creo que uno de los aspectos más importantes. De este capítulo. Fue Fumiko. Y su fanatismo por Denji. Lo que más me llama la atención. Es hasta dónde va a llegar. Es decir. Ella sería capaz de traicionar a seguridad pública. Simplemente por ayudar a Denji. Hay que recordar que ella no culpa a Shainsaw Man. Por lo que le ocurrió a sus padres. Pero muy probablemente. Si va a estar afectada. Si personas inocentes salen lastimadas. En una batalla como esta. Por lo que creo que ella se va a enfocar. Principalmente en ayudar a las personas. Y también sin importar. Lo que seguridad pública quiera. Creo que ella le va a pedir a Denji. Que regrese a Shainsaw Man. Para salvar a las personas. Incluso es probable que Fumiko. Ayuda a proteger a Nayuta. Y obviamente tal vez. Esta traición a seguridad pública. De una u otra forma. Le puede costar la vida. Como ya dije anteriormente. Creo que los capítulos de Fumiko. Están contados. Un personaje que honestamente. Se me hizo muy interesante. Pero que conociendo a Shainsaw Man. Y que hace tiempo que no mueren personajes. Creo que el momento ha llegado. Pero bueno. Ahora si de esta manera. Terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe MC. Montero. Jaciel Loya. Smith Llanos. FAAWL. Kevin53. Eliel Fernández. Selenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Saquera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. Xignis. Luzu Lepetit. Menma Uzumaki. 360 Games. Jacka Cree. Noctis. Mystery007. Dennis Trigón. José Morillos. Lande3. Edwin Osorio Álvarez. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vesperal Boc. 78-65. Lupin MX24. Sion. Jarabe. Cruz Rafael. L. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Agnite. Ronia Paricio. Río Buxija. CKCD. Los Hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. The Loco Steve. Orlando. Soka Skinny. Jesús Briviesca. Roberto Carlos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Cabo Yat24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. 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 Adiós.